¡Hola bellezas! Bienvenidos a este su canal. El día de hoy les tengo un nuevo tutorial de maquillaje para el otoyo usando colores dorados y color arándano. Si les gustaría ver cómo obtuve este look, por favor sigan mirando. Y para aquellos que sean nuevos en este canal, bienvenidos a este canal. Y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que estén suscritos en este canal. También quería tomar el momento de invitarlos a participar en mi sorteo de regreso a clases. Si les gustaría participar en el sorteo de regreso a clases, les voy a dejar la liga por acá arriba o en la cajita de descripción. Y ahora vamos a ver cómo hice este look. Voy a empezar por ponerme la presombra en mis dos ojos. Esta es la de Urban Decay y es en la fórmula original. Esto va a hacer que me tarden más tiempo mis sombras y se vean más pigmentadas. Después voy a usar la paleta de Jeffree Star que es la Killer Palette con la sombra del color Courtney. Con una brocha de Morphe M554. Para la cuenca de mi ojo estoy usando la paleta de Anastasia Beverly Hills que es la Modern Renaissance. Con el color Red Ochre estoy usando la misma brocha que es la de Morphe M504. Para la esquina exterior del ojo y la esquina interior del ojo estoy aplicando el color Cypress Umber con una brocha de Morphe que es la M330. Y me estoy asegurando que lo difumine muy muy bien. Y estoy usando para difuminar la brocha que es la M504. Para que la sombra que me voy a estar poniendo en el párpado móvil se vea más pigmentada estoy usando una sombra en lápiz. Que esta es la de Laura Mercier en el color Gilded Go. Este es el Caviar Stick el que estoy usando. Solo lo estoy aplicando en el párpado móvil. Para el párpado móvil estoy aplicando una sombra de la paleta de Jeffree Star que es el Killer Palette. Estoy usando la sombra Rich Bitch. Me la estoy aplicando con una brocha de Sigma que es la Eye Shader Brush que es la E55. Después estoy difuminándola con una brocha de Morphe que es la M504 para que no queden nada nada de líneas. Y me olvidaba decirles que estoy difuminando sin producto adicional. Para mi delineado en ala estoy usando la brocha que es la de Morphe M160. Estoy usando el labial líquido de Ofra Cosmetics que es en el color Hypno que es el que hizo en colaboración con Manny MUA. Para mis cejas estoy usando la Deep Brow Pomade que es de Anastasia Beverly Hills en el color Ebony. Con una brocha de Anastasia Beverly Hills en el número 7. Estoy empezando por rellenar la parte de abajo. Después relleno la parte de arriba y la difumino usando cualquier brochita que tenga para difuminar. Y sigo difuminando y rellenando las partes que necesito. Para que se vean más limpias mis cejas estoy usando un corrector cualquiera con una brocha de Morphe para el corrector. Para sellar mis cejas estoy usando el gel de The Broad Gal. Esto va a hacer que mis cejas se queden bien aplacaditas. Para prebase estoy usando mi prebase favorita que es la de Smashbox Photo Finish Primer. Estoy aplicando en toda mi cara especialmente en la zona T. Después estoy usando mi base favorita que es la de Too Faced Cosmetics y esta es la Born This Way en el color Sand. Y la estoy difuminando con una brocha de Morphe que es la M439. Estoy poniendo especialmente atención en la zona T para que ahí es donde quiero que se quede más producto. Para iluminar mi cara estoy usando la paleta de contorno en crema de Cover FX con una brocha de Cover FX. Estoy aplicando el color número 1 primero. Después estoy aplicando el color número 4 con la misma brocha de Cover FX. Estoy aplicándola en lugares donde normalmente me bronceo para que se me vea un bronceado un poquito más natural con este bronceador en crema. Como ven me lo estoy poniendo abajo de la mandíbula, abajo de los pómulos, en la frente y en las sienes. Después lo estoy difuminando con mi Beauty Blender que he pre-aumectado. Eso va a hacer que se haga más fácil el difuminado, que se vea mucho más natural este difuminado. Solo estoy difuminando por el momento el contorno y después voy a estar difuminando la parte de abajo del contorno de los pómulos y también la frente y la nariz. Para difuminar abajo de mis ojos estoy usando las nuevas brochas de Sigma que son las Baking and Strobing Brushes. Estoy usando la brocha que es la Concealer Blending Kabuki que es la F79 que también la humecté con mi Fix Plus para que se me haga más fácil el difuminado. Y me olvidaba de contornearme en la nariz. Estoy usando la misma palata de Cover FX en el color número 4 con la brocha también de Cover FX y después la estoy difuminando con mi Beauty Blender. Para corrector estoy usando el de Urban Decay que es el Naked Concealer en el color Light y lo estoy difuminando también otra vez con mi brocha que es la Concealer Kabuki de Sigma que es la F79. Esta me gustó muchísimo para difuminar pero me hubiera gustado que estuviera un poquito más puntiagudita. Después estoy aplicando polvo que es el de Cody Airspun y lo estoy aplicando con la misma brocha. Después para que empacar un poquito más de polvo abajo de mis ojos estoy usando la brocha de Sigma que es la Baking Kabuki la F89 y lo estoy aplicando abajo también del contorno para que se me vea más prominente. Para quitarme el polvo estoy usando la brocha de Morphe M140. Después decidí que quería contornearme un poquito más mi nariz. Después estoy usando la brocha de Sigma Big Precision que es la P89 y estoy usando el color Hoola de la paleta Cheekathon de Benefit. Para iluminar arriba de mis pómulos estoy usando la brocha de Sigma Powder Sweep que es la F06. Estoy usando el color Night Light de la paleta de Kathleen Lights con Makeup Geek. Y estoy aplicándomela arriba de los pómulos y arriba de las sienes para iluminar mi cara. Después estoy usando el mismo color pero estoy usando la brocha de Sigma Strobing Fan que es la F42 y la estoy aplicando en la puente de la nariz y en el labio cupido. Para broncear mi cara estoy usando la brocha de Sigma que es la Large Angle Contour la F40. Estoy usando el color Hoola Bronzer de la misma paleta Cheekathon de Benefit. Después estoy usando una brocha de Tarte y estoy usando el color Dandelion como rubor para mis pómulos. Para difuminar abajo de las pestañas inferiores estoy usando la paleta de Anastasia Beverly Hills. Estoy usando la paleta Modern Renaissance con el color Burnt Orange y estoy difuminando abajo de mis pestañas inferiores. Después estoy usando la brocha de Sigma que es para definir la E15. Estoy aplicando el color Cypress Umber. Después estoy difuminando otra vez ese color con una brocha de Morphe M330. Me di cuenta que se me había apagado la cámara. Fuera de cámara me apliqué el delineado negro que es el de Too Faced y es en el Sketch Marker en el color negro. También me apliqué unas pestañas de Morphe que son las 16. Y este después también me estuve aplicando abajo de las pestañas inferiores, casi en la esquina interior. Me apliqué la sombra de Rich Bitch que es la de la paleta de Jeffree Star. Eso fue todo lo que me apliqué fuera de cámara. O perdón, también se me estaba olvidando que me apliqué el delineador negro en lápiz que es el de Urban Decay 24-7. Que es en el color Perversion. Finalmente para mis labios use el color Hypno del labial líquido de Ofra Cosmetics que es en colaboración con Manny M. Nui. Y eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó mi video no olviden darme un dedito arriba y suscribirse a este que es su canal. Les voy a dejar los detalles de todo lo que use en la cajita de descripción. Como siempre, no olviden dejar sus comentarios de que les pareció este tutorial y que les gustaría ver en los próximos tutoriales y nos vemos hasta la próxima.